Sucedió, las calles estaban vacías Todas las actividades quedaron en pausa Solo había una manera de afrontar la situación Y era quedándonos en casa En todos los medios se hablaba sobre lo mismo Puesto que ocurría en todo el mundo Decidí cuidarme y aprovechar todo ese tiempo libre Ya que era lo que todos decían que debíamos hacer De alguna forma pensé que serían solo un par de días Que seguiría con mi rutina y nada cambiaría ¡Gracias! Pero con el transcurso de los días Olvidé la idea de ponerme en forma y aprovechar ese tiempo Después de todo No era tan malo tener un tiempo para relajarme ¡Gracias! 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 Cada vez había más noticias sobre esto Los casos iban en aumento Y una vez que hubo el primer positivo cerca de mí Comencé a ver todo como un posible riesgo de contagio Y lo único que pude hacer desde mi casa Fue tener la mayor precaución posible Por awards decirle marí Luego Agregando Enojap Enojap El Como un posible riesgo Deber positivity Enojap Obviamente Enojap Los Los Comenzaron las clases virtuales de mi universidad. Pero a pesar del esfuerzo constante de todos, estas parecían no funcionar. La carga de tareas fue aún más y comencé a tener un constante estrés y ansiedad. Y luego perdí la motivación. Todo esto parecía algo interminable. Comprendí que es imposible sentirnos bien todo el tiempo. Pero de igual manera podemos volver a reconectarnos con todo aquello que nos hace feliz. Aprendí que incluso esta situación trajo cosas buenas. Y de esta forma pude tomarme todo con más calma. Porque algún día, aunque no sepa cuándo, sé que todo terminará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!